Tu contenido a mí me gusta un montón, de hecho, no sé si sabes, pero yo ya hice un par de video reacciones a dos de tus videos. No sabía, deja que los vaya a denunciar ahorita mismo, porque no sabía nada. No, no sabía, pero muchísimas gracias, en verdad, muchísimas gracias. A veces me da miedo eso, aunque no lo creas, que alguien me vaya a decir así. Sí, sí, da miedo. Ay, no, creo que sí me lo van a tirar, pero afortunadamente, la mayoría de personas han sido muy buena onda. Sí. Reaccioné a un video de una cubana, una cubana que salió en The Wild Pride, no sé si has escuchado del podcast de Jordi White. No. Que es el número uno en español, y ella apareció en el podcast número uno en español una semana después de que yo reaccioné a uno de sus videos. Ok. Y ella me comentó y me dijo, ay, que no había visto el video, qué bonito. Y yo dije, a la madre, o sea, hay personas que son muy buena onda y yo digo, es que este mundo a veces hay más personas buenas que malas. Algo que me he dado cuenta mucho es de que hay veces que las personas más, que tienen más, o sea, las que tal vez tienen más fama o las que tienen más dinero, son las más agradables. Yo he conocido personas que me llevaba muy bien con personas que eran dueñas de empresas, o sea, no te hablo que manejaban un millón de pesos al mes, o sea, manejaban millones de dólares, pero súper bien. O sea, tú hablabas con ellos y como ahorita estamos hablando tú y yo. Y también me ha tocado conocer, este, por lo mismo de las redes sociales a influencers o youtubers que tienen millones de seguidores. Y súper chido, súper buena onda. Y después te cruzas con otros que tal vez están a tu nivel o quizás un poquito más bajo o lo que sea. Y no, o sea, se dan sus aires de grandes. O sea, yo creo que eso es lo peor que podemos hacer como creadores, ¿no? Sentirnos más o sentirnos grandes. Pues no, la verdad es que no. Te podría decir que he hecho tipo así, este, pláticas con otras personas que incluso tienen muchos seguidores. Y aún así sus videos no han llegado tanto como a una persona que una vez, este, entreviste y su video es uno de los más vistos que tengo en el canal. Entonces no es necesario muchas veces el hecho de que es solamente famoso, simplemente de que las personas, luego hay personas que tienen cosas muy interesantes que contar, ¿no? Correcto. Entonces es eso, digo, finalmente es eso. Gracias.